Esta hermana nos ha regalado un piano nuevecito de caja, amén, aquí está el piano, ahorita puede venir a verlo, aleluya, un piano increíble, aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno, también nos regaló un micrófono, es una bendición y viene a recibir una bendición de parte del Señor por primera, amén, cuánto le dan un aplauso, aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno, también le damos la bienvenida, aleluya, pero yo quiero que usted escuche este testimonio, aquí hubo una mujer que vino, escuchen esto, aquí viene una mujer, por favor, se pueden sentar, aquí vino una mujer y se le oró que tenía diabetes, recuerdan aquí, ok, y yo no quiero decirle a usted su testimonio porque ella va a venir a darlo, pero yo quiero darle un avance, fíjese. Bendiciones pastor, mi nombre es Enacaballero, el lunes pasado yo fui a la iglesia, yo fui a la iglesia hace, yo padecía de diabetes y de la glándula tiroidea hace como seis años, entonces yo estaba tomando mucho medicamento y yo le dije al Señor, yo estaba escuchando sus mensajes, los milagros que hay ahí en donde usted los hace, el lunes de gloria, entonces yo decidí ir con Marisela y con mi pareja, estuvimos ahí el lunes pasado, usted oró por mí, entonces yo recibí sanidad y usted me dijo cero, cero pastillas, yo así lo he hecho pastor, no he tomado ningún medicamento, todo bien, me he sentido bien, gracias a Dios, hoy me tocó que ir a ver unos resultados que me habían hecho ese mismo lunes pasado y hoy la doctora me dijo, me felicitó porque me dijo que todo estaba bien, la glándula estaba funcionando bien, cero diabetes y que siga así como estoy y me dijo que siguiera tomando el medicamento, pero yo en mi mente dije Señor, si tú ya me sanaste, yo no tengo nada, como ella me lo dijo, tú ya no tienes nada, pero puedes seguir tomándolo, entonces yo dijo, no, yo soy sana en el nombre de Jesús, yo no estoy tomando pastillas, pastor, gracias a Dios fui sana, y si es posible yo voy a ir el próximo lunes a dar testimonio allí, el lunes ahí donde fuimos el lunes pasado, si Dios lo permite ahí estaremos, y gracias por todo, yo siempre lo sigo a usted, invito a mis amigos, estoy conversando con amigos, ¿quién lo hizo? ¿quién merece gloria? Aleluya, él merece toda gloria y toda honra, y eso es lo que está pasando en lunes de gloria, sin usted darse cuenta, pero le pedimos al Señor que todo el que llegue se vaya sano, y es importante entender a qué Dios le estamos creyendo, Aleluya, y bajo el tema le puse a este mensaje, necesita la presencia de Dios, necesita la presencia de Dios, ¿por qué necesitamos la presencia de Dios? porque la presencia de Dios es lo único que puede cambiar tu vida, la presencia de Dios es lo único que puede marcar tu casa, la presencia de Dios es lo que va a cambiar la historia, la presencia de Dios es lo que te va a sanar, la presencia de Dios es lo que va a quitar el problema, depresión, ansiedad, inquietud, de momento amargo, momento difícil, la presencia de Dios lo es todo, sin la presencia de Dios, todos estamos perdidos, confundidos, vacíos, sin sentido, dice la palabra de Dios, en 2 Samuel capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera, que David volvió a reunir 30 mil hombres y mujeres, reunió 30 mil personas, y dice la palabra de Dios que David, y reunir esta cantidad de personas, David andaba buscando algo, ¿sabe qué andaba buscando? el alca de Jehová, que el alca de Jehová, en ese entonces el alca de Jehová, era aleluya, un alca donde se depositaba, ¿sabe qué? la presencia de Jehová, donde habían aleluya, cosas, como decir, lo mandamiento, estaban ahí las tablas de los mandamientos, y estaban varias cosas, ¿sabe qué ocurrió? ocurrió que David necesitaba esta presencia, porque la persona que tenía el alca de Jehová, cuando iban a competir, con los soldados, cuando iban a competir, con los enemigos, los que tenían el alca, estaban con Jehová, y ¿sabe qué ocurrió? que los que tenían el alca, derribaban, escúchame bien, mataban los enemigos, ganaban la batalla, lo que te estoy diciendo, en el alca, habitaba la presencia de Dios, por eso como tema le puse, de esta manera, aleluya, como tema le puse, necesitamos la presencia de Dios, porque donde está la presencia de Dios, todo cambia, el problema que tú tienes, solo va a cambiar, cuando tú obtengas la presencia de Dios, la solución tuya, es la presencia de Dios, la búsqueda de Dios, escúchame bien, meterte con Dios, hasta descender la presencia, sin presencia, el evangelio muerto, sin presencia, lo que se habla, no tiene sentido, sin presencia, es como usted cocinar sin sal, sin presencia, es como cocinar sin sazón, y eso es lo que pasa, Dios es el que, habita en medio de su pueblo, si usted comienza a creerle, y es interesante, que David reúne, 30 mil personas, elegida por el Señor, y dice que intenta buscar el alca, y dice que cuando va a buscar el alca, cuando la va a buscar, dice que estaba guardada el alca, y dice que David sacó el alca, y la traían, la pusieron en un carruaje, sabía usted de estos carruajes, que le ponían a los caballos, recuerdan eso, aleluya, muchos han visto películas, y ponen eso como carruaje, todavía lo usan, sabe que ahí, pusieron el alca de Jehová, y habían bueyes, saben lo que bueyes, aleluya, alguien aquí de campo, conoce bueyes, bueyes, aleluya, gloria de otro, estos que tienen los chifles, sabe que ocurrió, pusieron el alca, habían dos bueyes, que traían el alca, mientras traían el alca, dice que había un joven, llamado Usa, Usa fue que ofreció, ese carruaje, para que montaran el alca, de Jehová, sabe que Usa, estaba en pecado, hay Usa, tenía problemas con Dios, Usa no estaba bien, delante de Dios, y dice que ofreció, a Dios, ponerle aleluya, un carruaje, para que pusieran el alca, un carruaje nuevo, sin uso, escúcheme bien, pero a Dios, no le interesa eso, a Dios lo que le interesa, una relación contigo, algo que a mí me impresiona, es que cuando pusieron, el alca en el carruaje, que ofreció Usa, dice que Usa, estaba observando el alca, mientras los bueyes, conducían, y dice que estaba trompezando, David venía bien contento, porque, porque la presencia de Dios, estaba en el alca, y David lo tenía todo, tenía riqueza, tenía renado, tenía todo lo que un rey, necesitaba, pero David le faltaba algo, la presencia de Jehová, aleluya, una adoración que dice, si tu presencia, conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, aleluya, algo que a mí me impresiona, que mientras, el alca está conducida, por los bueyes, el alca, aleluya, se encuentra, brincando, está trompezando, porque los bueyes, aleluya, necesitaba alguien, que agarrara el alca, pero Dios es tan celoso, que el que está en pecado, no puede tocar, la presencia de Dios, dice la palabra de Dios, que mientras viene, trompezando el alca, el carruaje, viene cojeando, aleluya, dice que Usa, como el, esto es de él, aleluya, dice déjame ayudar, para que entonces, el alca no se, no se maltrate, dice que cuando, topó el alca sin querer, al instante Usa, se descendió la ira de Dios, y mató a Usa, cuando cayó muerto, David se detiene, aleluya, y dice, pero ven acá, que lo que está pasando, dice que David, entró en temor, se entristeció, sabe por qué, porque tocó este hombre, lo sagrado de Dios, sin estar bien delante de Dios, sabe que murió Usa, y dice que se le puso, a ese lugar, al camino, se le puso Usa, aleluya, sabe por qué, por la muerte de este joven, dice la palabra de Dios, que David se entristeció, y la dejó en casa, Dios vedeó un hombre humilde, un hombre lleno de Dios, un hombre que ofrecía sacrificio, un hombre que estaba bien, delante de Dios, dice que la dejó, en ese lugar, Usa, al ver que era un hombre, delante de Dios, que estaba bien, entonces Usa, al tener la presencia, ahora de Dios mismo, en su casa, el hombre fue bendecido, el hombre fue próspero, la gente le llevaba, muchas cosas, estaba la presencia de Dios, la gente le donaba, la gente le daba comida, porque estaba la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios, la economía cambia, la situación difícil cambia, la enfermedad tiene que huir, porque está Dios personalmente, en tu casa, una de las cosas más impresionantes, que a mí más me motiva, y me impacta, es, que mientras esté en casa de Obedeón, esto llegó a noticias del Rey, escúchame bien, tú serás una gente, tan bendecida, que los grandes, gente, generales, quien sea, va a saber, de que tú tienes, la presencia de Dios, es algo tan importante, aleluya, que estando aleluya, gloria a Dios, estando este hombre bendecido, llamado Usa, dice la palabra de Dios, que el Rey dijo, espérate, como este hombre, están siendo bendecidos, que la gente ahora, está yendo a su casa, yo necesito, lo que este hombre tiene, yo necesito, lo que este hombre tiene, y dice que volvió, a convocar los sacerdotes, lo preparó, y le dijo, escuchen lo que sucedió con Usa, metanse con Dios, alguien está aquí mal, delante de Dios, no, no, todo estamos bien, vamos a hacer un sacrificio, vamos a someternos al Señor, para traer otra vez, la presencia de Dios, el Alca, y dice la palabra de Dios, que convocó el pueblo, entonces, volvió a traer, a intentar de nuevo, a traer el Alca, y dice que cuando traía el Alca, este hombre vio, que no sucedió nada, que agarraron la gente, agarraron todo, todo estaba bien, y dice, que venía entonces, danzando, aquí nace la danza, venía el hombre danzando, se quitó la ropa, venía danzando como un loco, y a qué rey, se le va a ocurrir, delante de 30 mil hombres, danzar desnudo, a qué rey, se le va a ocurrir, delante de 30 mil hombres, danzar como un loco, es que él andaba buscando, lo que quería, y lo logró, cuando tú tienes la presencia de Dios, tú te alegras, cuando tú tienes la presencia de Dios, todo en ti cambia, la autoestima baja, aumenta, todo en ti, aleluya, hace una diferencia, porque no, va tú directamente, sino que Jehová va contigo, y cuando Jehová va contigo, en tu vida, tiene que cambiar todo, 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 tiene que cambiar, y es importante entender, que David viene danzando, y dice, que tocaban con pandero, con flauto, aleluya, tocaban con todos los instrumentos, que había en el entonces, y venían todos danzando, y adorando al Señor, gloria a Dios, donde está la presencia de Dios, escúchame bien, donde está la presencia de Dios, sucede un milagro, donde está la presencia de Dios, no hay tristeza, donde está la presencia de Dios, todo en ti cambia, mira, mira, no existe la tristeza, por eso él dice, mis hijos, ay, ay, si ustedes estuvieran en mis manos, quien lo arrebataría, si ustedes estuvieran en mis manos, todo cambiaría, si ustedes estuvieran en mis manos, entenderían, de que yo voy con ustedes, aleluya, alguien me está entendiendo, en esta preciosa noche, lo que te trato de decir es, necesita la presencia de Dios, mira, si tú tienes la presencia de Dios, tu casa no sería la misma, aleluya, mire tanta gloria, cuando tú cargas la presencia de Dios, mira, cuando tú cargas la presencia de Dios, a quien tú tocas, es infectado, y tocado por la presencia de Dios, a quien tú tocas y te enfermo, no puede quedar enfermo, mira, hay gente, escuchen esto, aleluya, que cuando tú portas la presencia de Dios, darán lo que sea, para que tú llegues a su casa, wow, una mujer me llama, ahorita impactada, diciéndome, pastor, ¿dónde que usted va a estar en Maryland? yo le doy lo que sea, para que se quede en mi casa, yo le pago la habitación, mire, mi esposo, aleluya, está de acuerdo conmigo, y yo sin querer, ella me llama, emocionada, le cojo la llamada, y comienza a gritar, es que usted tiene algo, que yo tengo, pastor, yo sé que si usted llega a mi casa, mi casa va a cambiar, y hay gente que provocan a Dios, de acuerdo a lo que ven, las manifestaciones, que ocurren en tu vida, es la presencia de Dios, que tú tienes que tener, cuando tú tengas la presencia de Dios, no existe la hambruna, no existe la enfermedad, no existe la frontera, no existe ley, ante la presencia de Dios, ¿por qué? porque está Dios mismo, contigo a tu lado, y nada puede ocurrir, cuando yo llego a este país, ¿sabe qué? en el avión que yo venía, comenzó el avión, todo el mundo se asustó, le estaban diciendo, preparen por favor, todas las cosas de seguridad, y comenzó el avión, aleluya, con esta tormenta arriba, oígase, algo increíble, nunca me hubiese pasado eso, ¿sabe qué? eso comenzó, aleluya, fuertemente a vibrar, a vibrar ese avión, todos estaban asustados, los mismos que estaban, al lado del piloto, estaban asustados, había una viejita, rezando el rosario, repitiendo, aleluya, ahí rezando su rosario, otro sacó la biblia, otro se puso a leer, estábamos todos asustados, yo estoy confiado, en el Señor, yo dije, si tu presencia conmigo, va al destino, donde tengo que llegar, voy a llegar Señor, porque tú vas conmigo, y este avión, no se mueve, sin tu autoridad, este avión, no se cae, sin tu autoridad, estaban todos asustados, aleluya, hubieron gente, que cuando el avión, descendió, comenzaron a darle, gloria a su santo, comenzaron a darle, gloria, aleluya, a tantas cosas, que yo creían, a un Dios tal changaja, aleluya, un viaje, cosas raras, el caso de que yo le dije, Señor, toda gloria es tuya, Padre, gracias Señor, porque sé, que va un hijo tuyo, y yo quizás no sea, solo aquí, sino que al más cristiano, Padre, y yo te doy toda gloria, porque tu presencia, va aquí, en este lugar, es importante entender, que cuando la presencia, de Dios va contigo, todo en ti, queda cubierto, todo en ti, queda cubierto, aleluya, y dice que David, cuando trajo, cuando trajo el alca, de Jehová, dice que le preparó, una tienda, sabe lo que es una tienda, una casa, le preparó una casa, y le entró ahí, y dice que mató, un animal, y dice que, le ofreció sacrificio, a causa de dándole, gracia a Dios, con todo el pueblo, que venía, como sacrificio, lo cauto, en aquel tiempo, si hacía sacrificio, que sacrificio, si usted cría, leo conejo, usted tenía que llevar, el mejor conejo, ante la presencia, de Dios, para que fuera de Dios, degollado, pero antes, usted tenía que confesarle, los pecados, a ese conejo, diciendo padre, aquí deposito, todo mi pecado, de mi familia, de mis hijos, de mi descendencia, y de todo el mundo, padre en el nombre de Jesús, entonces usted, ofrecía, y declaraba sobre ese conejo, entonces el conejo, era degollado, en un altar de fuego, para que la sangre, fuera el humo, agradable ante Dios, perdonándote los pecados, por eso ya no hay que, no hay que hacer sacrificio, ya no hay que traer el arca, como David, el arca vino directamente, cuando Jesucristo, se fue al cielo, y dijo, desde hoy, no estarán solos, le voy a enviar el arca, aquí en el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes, hasta los confines del mundo, y me seré testigo, en toda Samaria Judea, hasta los confines de la tierra, hoy en día, el arca está aquí, el arca se va contigo, el arca está en tu vehículo, el arca está donde tú la provocas, porque el arca es la presencia de Jehová, y la presencia de Jehová, es el Espíritu mismo de Dios, en tu casa, y es importante entender esto, de que ya no hay que salir, con un reguero de persona, a buscar el arca, el arca solo dice, si querer la presencia, si querer el Espíritu Santo, pedíselo al Padre, que Él te lo da, alguien quiere el Espíritu Santo, alguien quiere ser lleno, de esa presencia, alguien quiere que todo problema, se falle en el nombre de Jesús, y entre el Espíritu Santo, te voy a poner este ejemplo, sabe que lo que le hacía falta a David, porque quería el arca, porque había un desorden en la casa, y cuando hay desorden en tu casa, lo que necesita es la presencia, y que es la presencia, el Espíritu Santo, y cuando está el Espíritu Santo, sabe que hace el Espíritu Santo, ejemplo, si alguien se muda en una casa, que es lo primero que hace, cuando se muda, comienza que, a limpiar, porque va a que, habitar la casa, eso pasa con el Espíritu Santo, cuando Él va a habitar un cuerpo, primero lo limpia, lo quebranta, y desciende y se queda, para que ese cuerpo, pueda ser utilizado, para Él darse la gloria a Jesús, y es importante entender, que el Espíritu Santo, quiere utilizarte, no solo a mí señores, sáquense eso de la cabeza, no es el pastor Frankel y Vázquez, no, 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 es a todos ustedes, todo el que quiera, la presencia de Dios, la puede obtener, pidiéndole el Espíritu Santo, al Padre, el Padre te lo da, es un regalo, es algo que Él te da, aleluya, eso no es solo para mí, porque predico, no mi hermano, usted puede estar sentado ahí, y usted se va con el Espíritu Santo, y si sus hijos te enfermos, no me llame a mí, no, 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 dígale Padre, te voy a llamar a ti, no es Frankel y Vázquez, lo importante, no, 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 yo también tengo de lo que Él tiene, en el nombre de Jesús, hijo mío, se ve ese dolor de cabeza, lo ato, lo reprendo, mira tú que tienes un dolor en los riñones, te declaro sano, en el nombre de Jesús, eso es libertad para tu vida, tú tienes que declarar con tu boca, ¿sabe por qué? porque no es confiando en el hombre, es en Dios, aleluya, todo aquí confiamos en uno solo, aleluya, y a ese solo es que tenemos que pedirle, en su nombre, que se sujetan las enfermedades, se van, se debaratan, se desvanecen, es en el nombre de Cristo, y tenemos que entender, que cuando nosotros tenemos, esa presencia de Dios, esa presencia misma de Dios, no hay barrera, no hay barrera, mire los enfermos, tienen que irse sano, totalmente tienen que irse sano, el que tiene problema, yo conocí un joven, y le tuve que dar un consejo, esta semana, él tenía problema, y el problema estaba aquí, tenía un capricho, y el capricho, era pensando en una persona, solo se enfocaba en esa persona, estaba frustrado con esa persona, no podía avanzar, solo pensando con esa persona, estaba tan frustrado, que ya estaba quedando tratornado, casi quedando loco, no dormía, no comía, no hacía nada, sabe que ocurrió, me pidió un consejo, me entré en su vehículo, comencé a aconsejarlo, comencé a orar por él, declaré libertad sobre su mente, le abrí los bombillos, que estaban apagados, lo encendí, le dije, mijo, tú tienes un futuro por delante, no lo estanque, no lo encierre, dándole a pensar, lo que no es cierto, el joven fue libre, el joven totalmente fue libre, y ha pasado la semana entera, dándome la gracia, 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 yo le dije, dale gracia a Dios, que fue que te libertó, no fui yo, con poca cosa, el enemigo no atrapa, no enreda, no encierra, y no podemos hacer nada, ni lograr nada, pero es tiempo de que despertemos, de la realidad, y obtengamos el espíritu, la presencia misma de Dios, para entender este mundo, tan peligroso, tan tenebroso, tan lleno de dificultad y problemas, todo el que está en la tierra, va a padecer de algo, pero si no tiene a Dios, será una presa segura, para Satanás, Satanás sabe, con que anzuelo te lanza, y con que alimento te tira, para atraparte, si usted va de pesca, usted sabe, cual es la comida del pesca, usted quiere para atraparlo, y así mismo es el enemigo, él sabe con que anzuelo, con que fruta, con que alimento, te atrae, para engancharte, y sostenerte ahí enganchado, pero para tu desengancharte de ahí, necesita alguien desengancharte, para tu poder ser libre, y volver a las aguas de vida, y tenemos que entender eso, tenemos que entender, lo que el Señor quiere con nosotros, libertar nuestra mente, somos libres en Cristo, no podemos estar preso en problemas, enfermedades, en afliciones, tenemos que estar libres en Cristo, Él vino a libertarnos, y a deshacer toda obra del diablo, por eso necesitamos la presencia misma de Dios, amén, así que en este momento, cuánto entendí en este mensaje, cuánto se edificaron a través de este mensaje, la presencia, cómo se obtiene, pastor explíqueme esto, estas dos rodillitas, tirándola al piso, no se levante, como de costumbre, abotezando, y volviendo a la lucha, y al baño, se cepilla, y luego se va, tírese de rodillas, dele gracia a Dios, y si usted no quiere orar en la mañana, oiga, si usted no quiere, si usted es perezoso, para orar en la mañana, que eso no pasa mucho, a mí me pasa a veces, yo soy un perezoso, por la mañana, para orar, lloro de madrugada, esa es la mejor hora, donde nadie te estorba, y ahí me comunico con Dios, y en la mañana, tranquilo, me levanto dándole gracia, pero la noche, me la pasé orando, me la pasé velando, orando por ti, por tu necesidad, por todo de ti, el mejor horario, la madrugada, acotúmbrate a buscar a Dios en madrugada, dice que él se pasea, en la madrugadas, y cuando él se pasea, buscando peticiones, no es vigilando a nadie, es buscando peticiones, quien le esté clamando, él dijo, hay de aquel que lo encuentre velando, ay, a Dios le agrada a la gente, que hora de madrugada, y cuando tú hora de madrugada, tú amaneces con una bendición, tan linda al otro día, pero una bendición tan hermosa, que tú amaneces, replanteciendo en gloria, bajo la presencia de Dios, no amaneces con dolores de cabeza, no amaneces con estrés, no amaneces con nada de eso hermano, porque usted se limpió en la madrugada, el Señor lo purificó, y cuando tú buscas la presencia, la presencia no está en casa de Obedeón, no, no hay que buscar el alca allá, no está en el reinado de David, la presencia está de madrugada, tú buscando a Dios por la mañana en tu carro, como tú lo quieras hacer, busca la presencia, mientras puedas ser hallada, así que en el nombre de Jesús de Nazaret, le doy gracias al Padre, Dios es un Dios todopoderoso, bendecimos a todo el que está aquí, en esta preciosa noche, amén, Dios es un Dios maravilloso, y grande, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo todo lo que tú posees, bendigo en el nombre de Jesús, grandemente, sobrenaturalmente, todo en ti, en el nombre de Cristo de Nazaret, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es eterno, señores busquemos la presencia, que si no hay presencia, nuestra vida es distinta, es vacía, sin nada, sin esperanza, todo en nosotros, está totalmente, viviendo una vida desorganizada, sin la presencia de Dios, la presencia de Dios, es lo que te marca, en diferencia, amén, así que en este momento, gloria a Dios, vamos a orar por ti amada, usted que tanto necesita la oración, aleluya, Dios es un Dios todopoderoso, hija, amén, puede ponerte de pie, no tenga miedo, aleluya, gloria a Dios, cuánto creen que Dios, hace obra preciosa, en ti, amén, tú crees que Dios puede, traer libertad, y Dios puede, sanarlo de casa, y Dios puede bendecir más tu vida, amén, tú lo crees, amén, cierra tus ojos, hija, en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿cómo es tu nombre? Francisca Collado, Francisca, aleluya, Dios es bueno, padre te doy gracias, en este momento, sobre Francisca Collado, padre, te pido que en este momento, padre, tú bendiga aún más su vida, le damos gracias, señor, por la bendición, que ha puesto aquí en lunes de gloria, padre, tú sabes las multiplicaciones, que tú le vas a dar, padre, todo está en tus manos, señor, ahora te pido, Dios mío, que si hay algo en su corazón, que tú quieres, padre, que tú quieres, dale a demostrar a ella, Dios mío, el cual ella está turbada, padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ábrele los caminos, padre, dale a entender, Dios mío, de que tú estás con ella, de que tú eres el Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios del cielo, oh Dios mío, aleluya, Dios es un Dios todopoderoso, Dios es un Dios maravilloso, gloria a Dios, padre, te doy gracias por el buen corazón de esta sierva, Dios, te doy gracias por el buen corazón que tiene, Dios mío, te doy toda gloria, Espíritu Santo, te pido que le guarde, Dios del cielo, cada día más, y bendiga su vida, señor, mira hija, tú no me has contado nada de esto, pero en tu corazón hay una herida, que tiene que sanarse, en el corazón tuyo, hay una herida, que tiene que sanarse, y dice Dios, yo soy que la sano, entrégamela a mí, en el nombre de Jesús, yo sano cada herida, de todo lo pasado, en el nombre de Cristo, yo soy quien restaura, yo soy ese Dios todopoderoso, el cual tú siempre le has clamado, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Espíritu de Dios, porque tú eres un Dios eterno, y en este momento, bendigo a esta hermana, grandemente, señor Jesús, padre, te doy toda gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios, que la presencia de Dios, te acompañe cada día hija, y que Dios nunca se aparte de ti, y que lo que hay en tu corazón, en Dios florezca aún más, en el nombre de Jesús, toda gloria de Dios, amén, gloria a Dios, Dios es bueno y poderoso, vamos en este momento, gloria a Dios, toda honra de nuestro Señor, Jesucristo, amén, le pedimos a Dios, su gracia y su bondad, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, Dios es bueno, aleluya, hay alguien aquí, en esta preciosísima noche, que quisiera llevarse, esa presencia a casa, alguien en esta noche, quisiera llevarse, o levante su mano de ahí, amén, gloria, después levante su mano, levante su mano, y cierre sus ojos, amén, no se detralga, no se detralga, amén, cierre sus ojos tranquilamente, le damos toda gloria a Dios, amén, toda gloria de nuestro Señor, Jesucristo, toda gloria a nuestro Señor, Jesucristo, mire, yo les creo a un Dios, todopoderoso, y si usted se quiere llevar, la presencia de Dios, Él la da gratis, en el nombre de Jesús, de Nazaret, toda gloria de Dios, dígame hija, amén, Él lo va a hacer hija, solamente créelo, te pon tu fe en Él, y Él lo hará, Padre, en el nombre de Jesús, de Nazaret, establece tu presencia, sobre los que están aquí, en este momento, Dios mío, comienza a llenar, Espíritu Santo, vamos, comienza a creer ahora, comienza a creer ahora, que la presencia, te visita, la presencia, se conecta contigo, con tu fe, preséntale tu problema, tu carga, y dile lléname, Espíritu Santo, y quita todo espíritu de maldad, todo espíritu de estorbo, Espíritu Santo, en este momento, Padre, establezco, que hay gente, que son libre ahora, hay gente, que son restaurada ahora, hay gente, que son sana ahora, Espíritu Santo, en este momento, Espíritu de Dios, ahora Espíritu de Dios, llena, ahora Espíritu de Dios, transforma, ahora Espíritu de Dios, rompe con la petilencia, del enemigo, que quiera apoderarse de ti, ahora Espíritu Santo, ahora Espíritu Santo, hay libertad sobre tu vida, hay libertad sobre tu vida, hay sanidad sobre tu vida, hay libertad sobre tu vida, en el nombre de Jesús, hay libertad sobre tu vida, en el nombre de Jesús, hay libertad sobre tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay libertad sobre tu vida, la presencia de Dios, en este momento, te hace libre, la presencia de Dios, en este momento, te hace libre, te hace libre, la presencia de Dios, te llena, la presencia de Dios, en este momento, te hace libre, en el nombre de Jesús, La presencia de Dios te hace libre en este momento En el poderoso nombre de Cristo Porque para Cristo no hay nada imposible La presencia de Dios te hace libre en este momento Aleluya La presencia de Dios en el nombre de Jesús Te llena, te bautiza aún más, más, más La presencia de Dios te llena En el nombre de Jesucristo de Nazaret aún más La presencia de Dios te llena En el nombre de Jesucristo de Nazaret Yo te doy gracias Espíritu Santo Porque tu gloria llena este lugar Tu gloria llena este lugar Espíritu Santo Tu marcas vida Tu marcas testimonio Espíritu Santo Tu eres el agradable, tu eres el invitado Tu eres el especial en esta noche Gracias Espíritu Santo por este momento Wow, gracias Espíritu Hay algo que está fluyendo muy lindo en este lugar Hay algo que está fluyendo muy lindo en este lugar Algo está fluyendo muy lindo en este lugar Gracias Espíritu Santo por esta hora Gracias Espíritu Santo por esta hora Gracias Espíritu Santo porque tu eres precioso Gracias Espíritu Santo de Dios, amén Te doy toda gracia Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias te doy Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo te doy en este momento Toda gloria es tuya Toda gloria es tuya Espíritu Santo, amén Aleluya, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Vamos a orar por esa persona, amén ¿Cómo él se llama ahí? ¿Cómo él se llama esa persona? Pedro, amén Padre en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret Bendecimos a Edu al donde quiera que se encuentre Padre establecemos Dios mío un control sobre él Y establecemos Espíritu Santo que tú tocas su corazón Y quita toda piedra de estorbo Espíritu Santo en este momento te pido Padre Que tú tomes el control donde él está Espíritu Santo de Dios para ti no hay nada imposible Y yo sé que tú comienzas a obrar de una manera sobrenatural Especial en el nombre de Jesús de Nazaret Padre bendice esta hija en el nombre de Jesús Quita toda piedra de trompiezo, todo obstáculo Que quiere impedir su avance Dios mío Su logro, su meta, su propósito Espíritu Santo pongo una cobertura Desde lo alto sobre ella, la bendigo Declaramos Señor que puertas se abren sobre ella Camino nuevo comienzan a descender Donde ella comienza a caminar Tú seas su luz, su lámpara Dios mío que tú seas al azar Que en ella ponga el sabor Que hace parte Espíritu Santo Te pido una cobertura sobre ella Sobre su familia Padre Te pido Señor que tú la llena Padre de sabiduría, de entendimiento Te pido Espíritu Santo Que ella comienza a reconocer tu presencia Tu amor, tu bondad, tu misericordia Señor Jesús y en este momento Padre Toma el control sobre ella En sueños Señor, en cada momento difícil Sé tú Padre, su fuerza Sé tú su recate Sé tú en ella Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Yo te doy gracias Rey Porque para ti Dios no hay nada imposible Y la bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret Y el enemigo no tiene parte ni suerte En el nombre de Jesús Gracias te doy Padre Gracias te doy Espíritu Santo Gracias te doy Espíritu Santo Mira, suéltale un aplauso a Dios En esta noche Suéltale un aplauso a Dios En esta noche Te doy gracias Rey Te doy gracias Rey Suscríbete a mi canal de Youtube Pastor Frankeri Basque Recuerda activar siempre la campanita Bendiciones Suscríbete a mi canal de Youtube Pastor Frankeri Basque Recuerda activar siempre la campanita Bendiciones Bendiciones